Hola, bienvenido a esta sesión de yoga con Solan de Cabras. Hoy vamos a practicar la barca, navasana, y la postura de la mesa, purvottanasana. Vamos a empezar sentados. Los pies al ancho de la cadera, alargando la espalda, hombros atrás y abajo. Colocamos las manos por debajo de las rodillas y basculamos hacia atrás, levantando los pies del suelo. Mantenemos los tibios paralelos al suelo, juntamos los pies y las rodillas. Primera variante. La segunda. Te quedas así y quitas las manos, estirando los brazos, aguantando esta postura. Si puedes, un poquito más. Piernas estiradas, mirando hacia los dedos de los pies. Cinco respiraciones. Y vamos bajando los pies al suelo, el ancho de la cadera. Las manos atrás, los dedos de las manos mirando hacia adelante. Y levantas la cadera, pubis hacia arriba, abriendo el pecho para entrar en purvottanasana, la postura de la mesa. Y vas bajando poco a poco, con control, para repetir navasana. Manos por debajo de las rodillas. Levantas los pies. Si has probado antes, piernas estiradas. Intenta repetir. Brazos estirados. Mira adelante. Y después de cinco respiraciones, relaja poco a poco. Gracias. Namastu. Gracias. 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 Gracias.